Vamos con Priscila. ¿Tú te acuerdas de Priscila de las balas de plata? Soy feliz como una lombra y como no. Ándale, una cantante de en aquel momento La Onda Grupera, hoy conocido como Regional Mexicano. Y pues Priscila, llevamos varios añitos sin verla. Realmente como que entre que se retiró, pero que se casó con el temerario menor, ¿no? Con Gustavo. Gustavo. Con Gustavo Ángel. Ajá, se casa con él y entonces como que medio desaparece. Pero como aquí les resolvemos las dudas a todos ustedes, la buscamos. Y mira, aquí están las imágenes más recientes de Priscila Cuerpazo. Está preciosa. También ella ganó un show de los sueños. No sé si tú te acuerdas. Una temporada. Sí, cómo no. De ese concurso. Le ganó la Trevi, ¿no? Ah, no, ese fue. No, en otro. Le ganó a otras personas, pues que eran como ocho. No, también estuvo en la primera. Pero Priscila con Cuerpazo, ¿eh? Cuerpazo. Pero mira, lo que más me impresionó es la foto de arriba, de la pantalla que ustedes están viendo en la pantalla. A la derecha está con una joven. Esa joven es su hija y tiene 18 años. No manches. Tiene 18. Tiene 18. Priscila. Yo cancaba las balas de Priscila. Priscila, la de las balas de plata, tiene una hija de 18 años. Pero ella que tiene unos que 40 y tantos. Ajá, sí, más o menos. Y entonces aquí la vemos. Hermosísima Priscila. De verdad. Mira, está igualita. Está igualita. No han pasado el tiempo por ella. Se dedica. Es que una boca tan grande. No, pero luego hay unas que hay. Si no está trabajando y nada más se dedica al gimnasio y a cantar en la iglesia. Pero mira, no tiene votos. Es lo que tiene Vivi, ¿no? Ay, Vivi está hermosa. Por algo, ¿no? Hermosa, hermosa. Además, ella también toma leche bronca. ¿Quién? Pues Priscila. ¿A poco? Viven en Zacatecas, ¿no? No sé. En una hacienda, según yo. ¿Qué es la leche bronca? Perdón mi ignorancia. La leche de vaciles. Ah, la más pura, que no está procesada. Exacto. Oh, ¿y cómo sabe esa leche? Yo nunca he ido a un rancho. Sabe horrible. Yo sí la he probado. Sabe horrible. Yo no tomo leche ni de la otra. Pero que sabe muy fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Alguien ha probado leche bronca? Sí. Seguramente muchos de nuestros faranduleros sí, porque ya sabes que sí, que han vivido. Han vivido nuestros faranduleros. Pues eso sí es vivir. Dice Lidia FM que Priscila la retiró su marido Gustavo Ángel. Sí, como que dijo, no, 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 tú te me escondes acá. Y tú te acuerdas que ella tenía un tatuaje de su novio que tuvo de los guardianes del amor de aquel grupo. Se hace su tatuaje, se hacen tatuajes de novios y que se va y que va tronando con el novio y que se va casando con el temerario menor y que le quita el tatuaje. Se hace lo, pero, 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 órale, raspada, con médico, con el machete, con borrador, con borrador, ahí, órale, órale.